Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es palabra del Señor, te alabamos Señor. Ahora, una cosa que no hice, que quería hacer. Vamos a orar hermano, un ratito, ¿sí? Vamos a preparar nuestros corazones para recibir esta palabra. Ahora, vamos a declarar públicamente en tus oraciones, no quiero que ores en voz baja. Yo voy a dirigirte en nuestra oración. Señor, vengo acá delante de ti, habla. Va a reconocer que tú eres Dios. Dios, confieso mis pecados, que he pecado contra ti, públicamente, me arrepiento, confieso y renuncio a todo tipo de pecado en mi vida. Te pido que el Espíritu Santo me ilumine el entendimiento para que yo te pueda amar como tú me amas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros siempre vamos a escuchar que si vos querés amar a tus semejantes, primero tenés que amarte a vos. Y que si vos te amás a vos, primero, con toda tu fuerza y todo eso, y tenés la autoestima suficiente, entonces ahí vos vas a poder entender lo que es amar al otro. Y parece muy coherente. No digo que pueda estar fallado o errado, pero una de las cosas que a mí me viene a la mente, para entender primero las cosas y cómo amar y qué amar es entender las prioridades o lo primordial o lo que más vale. Porque nosotros amamos a lo que le damos valor. Cuando nosotros valoramos algo y nos parece precioso, nosotros terminamos amando eso. ¿Y qué significa amar cuando vos entregás tu alma, tus fuerzas y tu corazón a algo? Es decir, que muchos de los que estamos acá amamos el fútbol de una manera tremenda. Que estamos dispuestos, aunque sea domingo o cumpleaños de la suegra, pero juega nuestro cruz predilecto, nosotros trancamos todo lo posible para ver el clásico o algún partido que nos interesa. Por ejemplo, el mundial, ¿verdad? Que yo ya les conté mi experiencia que era mi primer año casado por ahí mundial, Paraguay, España, no sé qué. Rebeca, mi amor, justo yo hice una merienda con las chicas, tendría que hablar con Juanjo. Mi amor, mundial, Paraguay, España. Paraguay, equipazo. ¿Quién sabe cuánto más vamos a clasificar? Cuando eso para nosotros era normal. Yo era la generación que era normal para nosotros clasificar el mundial. Ahora ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Pero para nosotros era normal de taquito era mundial siempre. Pero bueno, estamos dispuestos a dar fuerza, corazón, alma, sentimientos, todo detrás de eso que nosotros valoramos. Y obviamente mi esposa para ella es mundial. ¿Qué es lo que es de trascendente un mundial? Once tipos jugando ahí. Piqui, 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 gol. ¿Qué es lo que es eso? ¿Verdad? Entonces evidentemente los valores que cada uno tenía con relación a eso es diferente. Y de acuerdo al valor o lo que nosotros entendemos de una cosa, es lo que nosotros van a hacer que podamos entregarle nuestra fuerza, nuestros corazones y todo lo demás. De acuerdo al valor que nosotros creemos que tienen ciertas cosas. Obvio, se entiende que el valor que creemos no es el correcto. Porque la Biblia dice que muchas cosas del corazón del hombre o que nosotros creemos nuestra mente son totalmente falsas, dice la Biblia. O son engañosas, dice. Y eso pasa cuando cogemos nuestra pareja. ¿Sí o no? Obvio, ahí carencita, Fran. Fran, un morochito, musculoso, hombre de oración. ¿Verdad? Acá también mi querido Guille. Pero a veces nosotros le damos un valor demasiado grande a ciertas cosas. Creemos que ese es el valor. O sea, creemos que eso es increíble. Pero no nos damos cuenta que estamos influenciados por la cultura, por los medios, por muchísimas cosas. Al final, como la Biblia dice que hay que valorar más el corazón, la santidad, la buena reputación y todo eso, hoy en día lo que más vende no es necesariamente la buena reputación de alguien. No se le pone ahí en el fondo del colectivo a un varón así, fulano de tal, gran reputación. Él compra, él, gran reputación, él, qué sé yo, compra aspiradora, tal cosa. Entonces, pucha, fulano de gran reputación, voy a comprar esa aspiradora. No. Sale ahí una modelo que de repente exige ciertas cosas, ¿verdad? Hasta le tratamos como objeto a una mujer, ¿verdad? Le sexualizamos, le faltamos identidad, pero eso es lo que más vale, lo que atrae más la vida. Y las chicas dicen, wow, qué estadazo, fulana. Fulana tiene un estadazo, compremos esa aspiradora. Y los muchachos ya asociaron buena aspiradora, buen cuerpo, estadazo, buen cuerpo, esa aspiradora funciona. ¿Sí o no? Y bueno, no vas a ver nunca así como la parte de una propaganda de la reputación, del buen corazón de la gente, la honestidad, fulano de Ernesto, todo lo demás, porque los valores están trastocados. Y lo que nosotros creemos a veces no es correctamente lo que de verdad tenemos que valorar. Y lo primero es lo primero, gente. Por eso tenemos que adaptar nuestros valores a lo que la Biblia dice. Y aunque nuestra cultura, nuestros medios, y en todo lo que nosotros hoy estamos siendo influenciados por libros, por filósofos, por todo lo demás, por series, porque antes la gente se influenciaba por filósofos, pero hoy las series, hay series filosóficas y tremenda que te toca impactantemente y al final estamos detrás de eso. Que generan el valor de nuestra vida. Pero en realidad tiene que estar, nuestra prioridad es que nosotros tenemos que darle el énfasis, el enfoque o el valor a todo lo que la Biblia le da valor. Y eso primero, ¿quién es? Ahí está. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que debemos entender es que esto se trata de Dios. Estamos leyendo la Biblia 3.65 y es una bendición. Estamos en Levítico ahora. Y hemos ya pasado por varias partes de la Biblia donde Dios se va presentando al hombre. De que las fuerzas de la vida, de que la gloria que se ve en la creación, de que aún el hombre que es imagen de Dios, todo eso viene de Dios. Y que el hombre en su afán de encontrar varias cosas o tener más sabiduría o ser más de lo que creía ser o poder tener, abandona a Dios. Y vemos ya los resultados ahí. Pero vemos también a Dios constantemente buscando tener un encuentro con el hombre, tratando de salvar al hombre. Entonces ahí nosotros ya nos damos cuenta, ahí al comienzo la Biblia nomás, de que Dios, como dije en la predica pasada, en Génesis que me tocó exponer, Él es el autor principal de la Biblia. Él es el enfoque de todo. Y hoy quiero decirte, joven, que lo más importante en tu vida es Dios. Si vos todavía estás pensando que vos sos el autor principal de tu vida, la figura icónica, la estrella, el propósito de tu vida, estás fallando. Tenemos que comenzar con las prioridades. Y la prioridad de todo es Dios. Es, mira, la verdad que es literalmente así, no es algo científico, tampoco hay algo espiritual ahí en la Biblia, tipo oculto. Uno tiene que hacer tipo un, tipo así, tipo un, me voy, le agarro un gallo, le corto sangre, vela, invocación, arrodillarme, tal cosa, tipo hacer algo como para que, tipo eso misterioso, ese misterio se me, se me revele. No, 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 no tienes que hacer nada de eso. Esta verdad es tan categórica en la Biblia, de que Dios está por encima de todo. Dios te creó, Dios creó todas las cosas, Dios puso el ambiente, y como dice en Génesis 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estamos leyendo? Génesis 1 muestra todo cómo fue la creación, ¿verdad? Y después en Génesis 2 ya va Dios explicando ciertas cosas. Al final de Génesis 1, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y en Génesis 2, cómo Dios va a mostrar que el hombre va a ser su representante en la tierra. ¿Sí o no? ¿Verdad que eso es lo que nosotros vamos viendo ahí en Génesis? ¿Verdad que eso es lo que nosotros vamos viendo ahí en Génesis 2? Entonces, ahí nosotros empezamos a dar cuenta de la obra de Dios, del plan de Dios. Todo viene de Él, nosotros somos como sus representantes, pero Él está en primer lugar y podemos hallar fácilmente este primer mandamiento. El hombre viene de Dios, Dios creó todo para que podamos reflejar esa imagen de Dios, ¿verdad? Y también lo que es el hombre, como el hombre es imagen de Dios, eso es Dios y mucho más. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta esa fiesta así que está con la familia, tipo Navidad, nos juntamos, brindamos, comemos algo rico? Decime si hay veces que no querés que Él se termine nunca esa noche. Yo tenía un tío que así cuando farreábamos familiarmente, él decía que esta noche no se acabe nunca, decía. Y era muy gracia y después ya siempre repetíamos que nunca se acabe esta noche y así, vamos, ah, no acordamos y nos ríamos. O de repente cuando estás jugando fútbol con los amigos, todas esas cosas, esas alegrías, Dios creó. Nosotros creemos que eso son cosas independientes de Dios. El amor marital, las relaciones sexuales, lo que experimentamos es amor con nuestra esposa. Eso Dios creó. Dios creó todas esas cosas. A veces cuando a alguno le pasó así que estás laburando y haces bien tu laburo y realmente así después te pagan y ganaste una plata interesante por tu laburo, ¿cómo te sentís? ¿A alguien le pasó algo así de que, y salía así motivado, feliz, porque tipo hubo un propósito ahí. ¿Les pasó eso? Dios es dueño de eso. Porque Dios fue el que nos equipó para que nosotros trabajemos, hagamos todo eso. O sea, todo depende de Dios y todo es Dios en última y primera instancia. Bueno, el punto es eso, prioridad para nuestra vida es Dios, hermanos. Empecemos por Dios, todo lo que nosotros hagamos, somos y debemos hacer, tiene que ser Dios. Ahora, una cosa increíble, justamente ayer en el casamiento lo dije, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde viene que de repente, no, no, primero tenés que amar a vos, ocuparte en vos, todo en vos y después vas a poder darle a los demás. Y me parece que no es tanto eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque para poder amar, vos tenés que tener el valor de las cosas. Y si vos te valorás más que a los otros, obviamente no vas a poder amar al prójimo como a vos mismo. Lo que me está mostrando Dios es que el prójimo y vos son iguales, pero Dios está por arriba. Entonces, cuando yo empiezo a amarme a mí mismo más que a los otros y más que a Dios, estoy faltando al gran mandamiento. Porque el prójimo había sido, es igual a mí. Decí conmigo esto, por favor, el prójimo es igual a mí y es importante como yo. Ahora, ¿quién es más importante? José, Mica o vos? O ese varón, Pablito. ¿Quién es más importante? ¿Cómo juzgan los hombres la importancia? ¿Se acuerdan cómo decía el Señor? ¿Qué querían todos los muchachos? Señor, cuando esté en tu reino, yo quiero estar a tu lado. Porque eso significaba, puede ser parte de él. Y el Señor le dijo, no, en el reino de Dios no es así. El que más sirve, ese será primero. Los valores están trastocados, es diferente. ¿Acá quién vale más? El presidente, el fulano, el mengano. Y la Biblia dice, para Dios, como dijo el apóstol Pablo, poco me importa quiénes eran los que estaban ahí con el Señor en primer lugar. Porque sé que en el Señor todos somos iguales. Él nos hace excepción de personas. Entonces, el gran problema que tiene esta sociedad en este tiempo, y vos sos parte de la sociedad y yo también, es que nosotros creemos que somos más importantes que el prójimo. y todo lo que gira alrededor de nuestra vida son los demás. Hasta Dios. Y nosotros todavía estamos fallando y nos ponemos nosotros en el centro. Somos el sol de la creación. Vos crees que sos el sol de la creación, pero había sido vos sos tal vez Marte y el otro es tierra. Dios es el sol. Que nos vengan después de decir, el pastor es hereje. Dijo que el sol es Dios. Hermano. Fíjense que nosotros como sociedad cristiana, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y eso se comienza con el fundamento. La mayoría de nuestros problemas, nuestros complejos, nuestra falta de satisfacción, de la depresión, del descontento que estamos viviendo es porque nosotros creemos que somos el sol y que todo lo demás que gira a nuestro alrededor tiene que prestarnos algo y girar en torno a nosotros. Empezamos a pensar que el prójimo... Venimos acá a la iglesia. Nadie te saludo. ¿Qué clase de iglesia? Nadie te saludo. El pastor ese ahí. Hice el esfuerzo para mí en la iglesia y el pastor ni me saludó. ¿Qué es lo que se creen? No. ¿Qué te crees vos para pensar que todos te tienen que saludar? ¿Acaso el otro no tiene el mismo derecho que vos? Pero cuando vos pensás ese prójimo está a mi mismo nivel, entonces vos vas a entrar y vas a decir, prójimo, hola, yo soy fulano, ¿cómo estás varón? Pero cuando vos venís y luego pensás que sos más churro que todo, después vos te vas a decir que pucha, nadie aprecia a mis churres. Seguramente vos no me reconocen por el barbijo. ¿Qué valor? No me saben apreciar. Entonces, ¿qué valor te estás poniendo? Estás excediendo tu valor. Vos sos igual que el prójimo. El único que te supera en valor es Dios. Por lo tanto, tu prójimo no es más importante que vos. Y te pregunto, ¿por qué entonces todo el tiempo te estás, te importa más vos que los demás? ¿O Dios? ¿Por qué todo el tiempo en el matrimonio nosotros los que estamos casados no enfocamos más nuestras necesidades en lo que no nos hace feliz antes que a nuestro prójimo que está ahí a nuestro lado? ¿A quienes juramos amar para toda la vida? Y después cuando ese cónyuge pobre, cónyuge prójimo, no nos da lo que nosotros queremos. Ay, no me siento feliz. Seguro que me equivoqué. No me casé con la persona correcta. Lo que estás haciendo mal es pensar correctamente y valorar mal las cosas. Porque tenerlo ya que agradecer que alguien se case contigo. Y que alguien te mire ni que ese. Tenemos que cambiar la prioridad de la vida, gente. El que está a tu lado es igual que vos. No es más valioso que vos ni vos sos más valioso. Entonces, no nos enfoquemos tanto en nosotros. Estamos en una sociedad que demasiado se enfoca en uno. Y la Biblia nos llama a que nos enfoquemos en Dios. Cuando nosotros entendamos esta gran verdad, demasiadas cosas van a ser más fáciles en este tiempo. El propósito divino en nuestras vidas, perdón, el propósito de cada ser humano es Dios. Y eso se refleja en cómo le amas al prójimo. El prójimo es igual que vos. Esta práctica nomás yo quiero que ustedes hagan. Esto nomás. Y van a empezar a haber cambios. Viste que vos estabas así, por ejemplo, yo todavía no te casaste, ponéle, sos joven, está tu carrera. Y vos agarrás y pensás, ¿será que con la que me voy a casar me va a gustar? ¿Será que va a ser esa mujer que yo tanto anhelé? ¿Y serás aquella carrera que tal cosa? Dejána de preocuparte tanto en vos y preocuparte más en lo que hay que hacer. Y vas a darte cuenta que esos pensamientos son, literalmente son falacias espirituales. ¿Por qué están mal? ¿Por qué la vida no se trata de que no se trata literalmente de vos como el eje principal de todas las cosas? Y eso es importante que entendamos si nosotros entendemos esta gran verdad nuestra vida va a ser diferente. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a amar más. Si vos le das más valor a la persona que te rodea, por ejemplo, vos llegás a un lugar, hay una cena y esto siempre me pasa a mí, vamos a culpar a los sanguíneos, el temperamento sanguíneo. Y el sanguíneo ya llega y ya quiere comernos. Llega y ya quiere que todas las necesidades y mira el asado, agárralo y ya quiere agarrar, entrar al asado, che, pero este pie va a estar y vamos a picar y ya agarra eso a veces un cuchillo y ya le mete. No sabe que el asadero se fue cinco horas, no, ¿qué cinco horas? A la mañana ella se fue a comprar la carne, escogió la carne, no, esta carne tiene que ser así porque la cocción, todo eso, ya pensó en todo eso, él agarró carbón, escogió el carbón, como es todo un tema juntar la plata entre todo, él agarró de su propio pecunio, pagó el asado para que después se pueda repartir. Le aplicó fuego lento, hizo lo al fuego, le aplicó fuego lento, le dejó estacionar la carne, le dio su proceso y llega ese badulaque. Llega el malo, che, la baja. Pero si vos en tu mente tenés, mira un poco, ese varón es un varonazo y vos decís que pucha, el tipo lo otro que habrá hecho el tema de comprar la carne, todo eso, tiene un hambre pero terrible. Y el hecho de que vos tengas hambre y que no hayas merendado y te guardaste para el asado del mediodía, eso no es la culpa de los demás. Pero ¿sabes qué estás haciendo vos? Te pongo en un ejemplo tonto, pensás demasiado en vos y en tus necesidades. ¿Por qué? Porque te das un valor demasiado excesivo. Pensás que tu necesidad y lo que vos sos es más importante que todo lo que los demás puedan estar viviendo ahí. y eso pasa prácticamente en todas las áreas. Tenemos que empezar a quitarnos del centro de la vida. Vas a dejar de pensar un poquito más en vos. Eso nos pasa mucho a nosotros cuando estamos en la adolescencia y todo eso. Después ya maduramos más. Te volvés leca, te das cuenta del sacrificio de la vida. No somos más niños. ¿Verdad? Y no, así yo quiero caramelo, quiero esto. Eso me pareció a las parejas que se casan recién. Eso le pasa mucho a las parejas que se casan recién. ¿Verdad? ¿Sí o no? Que a mí me gusta esto, ya me aquello, así. Competencia parece. Entonces, mis hermanos, eso anotá. El prójimo y vos están en el mismo nivel. El prójimo es tan importante como vos. Tus necesidades, tu lucha y todo lo demás también es muy importante. Hoy en día, cuando nos vamos a un lugar, queremos nosotros no hablar. No, hay tiempo para escucharle al otro. Cuando te sentás a conquistarle a una hermana, no, porque yo te acoso. yo, no, yo. No, le das tiempo, hermana, quería conocer un poquito el corazón de la hermana. Y vos decías, eh, varón, ¿qué tal le tuvo la cena? Papá, impresionante, fluí. Y después le preguntaba a la hermana, horrible, habló toda la noche él, todo, no sé qué es lo que le pasó. yo iba a decir algo y él otra vez. ¿Y eso por qué es? Tenemos trastocado en los valores. Porque la Biblia pues dice a la mujer vos tenés que mirarle como hermana, con pureza, como amiga y después si el Señor te da esa gloria porque el Señor pues dice que es que el que haya esposa haya el bien ni la misericordia que va. Entonces, ahora yo te pregunto, nosotros cuando le vemos a una mujer que nos gusta, nosotros ya le vemos como esposa. Sí, porque el Señor me manda a que yo ore y busque mujeres como vos que se santifique de todo esto. Hermano, ya estás pensando en vos. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que estás pensando otra vez en vos? O sea, vos cuando le ves a alguien que te vuelve loco estás pensando en tu felicidad otra vez. No soy capaz de ver hermana dice la Biblia, hermana. Es una hermana sierva de Dios. A ver, hermana, le voy a decir como hermana. Dejána de pensar un rato en vos en lo que te va a hacer feliz y empezá a tratarle como una hermana. Todo el tiempo nosotros estamos pensando en nuestra felicidad, qué ropa queremos, qué Coca-Cola nos gusta, qué gaseosa. Perdón, disculpen por la propaganda. Ese cortan me va. Qué gaseosa. Todo. Y después también las hermanas cuando están ahí con un hermano lo que menos piensan en la persona cómo se puede sentir. El hermano viene así, no, pero no, tal cosa. Y ahí no. ¿Cómo se puede sentir ese hermano? Con dignidad y respeto tenemos que tratarnos. ¿Sí o no? Es importante entonces que cambiemos los valores de las cosas. Vos no valés tanto como crees. Disculpame que te estoy haciendo esta predica desmotivacional. Pero tranquilo, vamos a ir a la parte que va a ser motivante. Si no, pues no vamos a poder ministrar porque si no, vamos a terminar llorando todo acá. No, esa es la intención de la obra de Dios porque cuando hay sufrimiento en Dios pone consuelo y cosas así. El punto es esto. No es que vos no tenés un valor glorioso. Tenemos un valor glorioso. Todos los seres humanos somos imagen de Dios. Si no, ¿cómo? Podemos ver que el Señor dice tienen que ser como vuestro Padre que es perfecto, que hace salir el sol sobre los buenos y malos y la lluvia sobre los buenos y malos. Ese es Dios. Sean como Dios. Dios sobre el malo, sobre el bueno, hace salir el sol. ¿Qué significa eso? Que ese badulaque que está allá tiene las mismas oportunidades para tener negocio y salir adelante como vos, tener hijos y tener todas las cosas que vos también podés tener. Ese es Dios. Pero nosotros tenemos este corazón como le pasó a David. ¿Por qué es lo que prosperan esos hijos de su madre? No saben la casa de Dios, no saben nada de Dios. porque el Señor nos llama que miremos el plano eterno que parece que a ellos les va todo bien pero sus fines de muerte. Pero como Dios es Dios, Dios les da la bendición a todos en el sentido de la salud, la productividad, ¿verdad? Como dijo el pastor Emilio en la prega, dos hombres de 60 años se enfermaron. Uno creyente increíble y él murió y el otro vivió y se pasó farreando hasta morir después no sé cuándo. Nos sigue viviendo. Y vos decís, en serio, hay gente que estuvo así a punto de morir. Uy, sí, Señor, ¿cómo le puedo dar más fuerza? Tiene más fuerza para farrear, es tremendo. ¿Verdad? Porque Dios está esperándola también y el arrepentimiento de la gente y tiene misericordia. El punto es esto, hermano, el valor que nosotros le damos a las cosas primero es Dios. Eso no va a tener que entender. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso en varias prédicas lo vamos a hacer en esta no, ahora mismo. Pero cuando nosotros entendemos quién es Dios, el valor de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios, como les dije, nosotros no es que no valemos en un sentido, somos imagen de Dios y los hijos de Dios sí que son preciosos para Dios. Sus santos por quienes el Señor murió, por su iglesia, los que fueron lavados, redimidos, son preciosos para Dios. Ustedes no pueden imaginar el valor que tienen delante de Dios. pero nosotros como hombres debemos volver a entender los valores de la vida. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, Guille, ¿quién vale más para vos en el matrimonio? ¿Viste? Emi, ¿viste? Vos decís, atendé. Así puede la regla de Dios. Para mí, quien vale más en esta vida es Dios. ¿Verdad? Y Dios dice, ¿cómo vas a amar a quien no ves? ¿Cómo vas a decir que amás a quien no ves si no veo cómo amás al que ves? ¿Verdad? Esa pues es la lógica de Dios. Si vos decís que le amás a Dios, pero aborrecés a tu hermano, estás en tinieblas, dice. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios y le pego a mi esposa, ¿cómo puede ser eso una verdad? Si a mi prójima, la que está más cerca de mí, es a la que más tengo que amar, más tengo que servir y a donde más me tengo que despojar de mí. ¿Eso me quita valor a mí? No. Delante del reino de Dios, eso es lo que más nos da valor. porque la Biblia le dice cuando, a los de la derecha le dice, cuando tuve hambre, cuando tuve sed y cuando estaba en la cárcel me visitaste y cuando estuve enfermo me curaste. Porque vos viste que ahí estaba el verdadero valor de la vida, en Dios. Tenemos que ser una iglesia que no se aferra a la cultura del mundo individualista que le pone al yo en primer lugar sobre todas las cosas. Es yo sobre todas las cosas y después el resto y Dios. ¿Cómo nosotros vemos eso a veces en la iglesia? Yo vengo a la iglesia y quiero mi vida es un desastre, lo hice todo mal, llego a la iglesia y empiezo a hacer lo mejor de la vida y empiezo a ver bendiciones y empiezo a tener nuevos amigos y mi corazón se sanó, ya no estoy deprimido y muchísimas cosas y obviamente yo estoy esperando wow Dios, mira todo lo bueno que hice ahora y va a ser increíble. Pero después hasta los pastores cuando abriste tu negocio nos fuimos a bendecir. Señor bendice esto y después de dos meses el hermano se va a la quiebra, hizo todo humanamente bien y ¿qué hace? el hermano después y nosotros como pastores nos quedamos híjole me fui a bendecir eso ahí. Señor ¿por qué peor? Y después el hermano se va. Él se puso en primer lugar. Estaba esperando algo otra vez para él porque él se puso en el centro creía que todo eso como él obedeció se merecía ahora algo porque esperaba obviamente algo que le llene. ¿Cómo le dije? Te acercas la hermana y vos le vas a pensar en tu felicidad. No estás pensando en cómo darle felicidad al otro pero si vos entendés que el otro es igual que vos y es la voluntad de Dios que vos puedas bendecir a otro entonces ahí vos te despojas de vos y haces la voluntad de Dios y eso trae una riqueza demasiado grande porque literalmente estás volviéndote la imagen de Cristo y ese es el verdadero propósito del ser humano ser formado a la imagen de Cristo. Hay gente literalmente que lastimosamente por ser hijo la cultura de este mundo tal vez nos va a cumplir muchos propósitos que Dios le dio para que cumpla. Obvio en última instancia Dios es dueño de nuestro futuro ¿verdad? Pero la palabra nos dice que hagamos ciertas cosas. Hoy en día es una realidad y es pecado considero yo que es pecado desde mi punto de vista ya en este lugar y doy este ejemplo categórico vos hoy no le podés rechazar a un hermano porque es feo. Pecado y vos hermano feo en el sentido nunca hay nadie feo entienden lo que digo ¿verdad? Porque en el Señor todos somos imagen de Dios ¿alguno de quién reí? Yo no me estoy riendo ¿no? No, en serio le digo yo no me estoy riendo belleza exótica no gente en serio le digo ¿cómo puede ser que la cultura te haya hecho definir qué valor le da a las cosas? Ustedes saben que en la Biblia pasaba eso decía que los egipcios tenían ahí un físico de tal manera que las hijas de Israel se sentían seducidas y decía también que los hijos de Israel se sentían seducidos por las de las tribus cercanas Dios se equivocó y le hizo nacer a las parejas perfectas fuera de la tribu Dios se equivocó por la mentalidad y el corazón de ellos estaba muy endurecido pero Moisés dijo tal cosa por la dureza de su corazón dijo Moisés entonces en última instancia nosotros le damos valores demasiado pro a las cosas que Dios no le da tanto valor y tenemos que cambiar esa manera de pensar por eso después las hermanas cuando se casan le bancan a sus maridos con panza pero bien que antes no Rebeca me exigía que me vaya al gimnasio ahora lo que me exigía es que me vaya al gimnasio subimos un poco de peso el punto es eso vamos a cambiar nuestros valores gente escribió ahí en el twitter justamente para que vean cuando evidentemente quiero darle una palabra de parte de Dios a ustedes es como Dios envía todo eso y decía este varón que uno de los principales motivos de por qué la gente sigue pecando es porque todavía la gente está buscando una felicidad fuera de Dios Dios es el sumo de la felicidad porque Él es el que vale más que todas las cosas ¿sí? entonces ¿por qué seguimos buscando felicidad fuera de Dios? cuando vos buscas que las cosas te llenen o te satisfagan en esta vida fuera de Dios es un error porque puede ser que Dios permita que encuentres algo que te guste acá momentáneamente pero cuando eso deja de tener aquello que te traía la felicidad que vos creías que podías tener ¿sabes qué va a pasar contigo? vas a entristecerte y a deprimirte ¿sabes cuándo pasa eso? cuando ese marido o esa esposa o ese amigo o esa amiga wow le encontré al amigo que tanto quiso a la amiga que tanto quise pero me traicionó ahora o mi esposa dejó de ser lo que era como pasa a los hombres las mujeres después tienen sus hijos y de repente suben de peso y cosas así y como su le ponían un valor excesivo a todo lo que era humano la química humana y la gloria de lo que esa parte humana te podía dar cuando ya no tenías eso entonces tu corazón automáticamente te desmotiva entienden cuál es la importancia de que nosotros tengamos los valores de Dios y que esa sea nuestra prioridad por última instancia les pido a los músicos que pasen tranquilo nomás que vayan pasando los músicos tranquilo en última instancia Dios es el que vale más y el prójimo está a mi mismo nivel decir conmigo mi prójimo está a mi mismo nivel a tu mismo nivel mañana y pasando los días vos vas a decir yo no soy tan importante había sido y mi prójimo también es importante cuando vos te das cuenta que vos no eras tan importante o mejor dicho vamos a corregir la palabra porque después esto puede traer confusión cuando vos vas a decir el prójimo es tan importante como yo mejor cuando vos estés pasando un momento de tristeza de que no estás viendo la obra de Dios la voluntad de Dios porque vos no estás teniendo lo que crees merecer tener vos te vas a acordar mi prójimo que es también importante como yo tal vez está voy a dejar de pensar un poco en mi aflicción y voy a pensar en la aflicción del otro ¿sabes qué vas a hacer? vas a empezar a orar por otro y en vez de tener de sentarte arrodillarte y cada rato pensar y maquinar por qué no sos feliz en esta vida vos vas a empezar a pensar también ¿por qué será que fulano no es feliz? y vos vas a dejar a segundo plano tu felicidad y vas a empezar a ver la felicidad del otro y ahí estás amando a Dios sobre todas las cosas sin darte cuenta esa práctica traer la gloria de Dios y el amor genuino de Dios y después te vas a dar cuenta de la gran 7000 problemas no serán tan importantes y vas a empezar a ver que puede ser útil en la mano de Dios porque al final de cuentas nuestro propósito es ser los brazos de Cristo es ser el cuerpo de Cristo es ser la mano de Cristo ser el corazón de Cristo muchos de nosotros estamos acá sentados y decimos Dios no me puede usar a mí ¿por qué? porque estamos viendo nuestras condiciones estamos viendo lo que nos hace falta estamos viendo lo que nos falta perdón lo que no tenemos la falta de gracia que tenemos en ciertas cosas ¿sí o no? pero si uno de ustedes dice bueno yo sé manejar ¿qué sé manejar? y tengo auto bueno a ver ¿quién es la hermana o los hermanos no sabe manejar? ¿qué sabe pensar en eso? no sé quién acá no sabe manejar pero bueno puedo decir hermano varón tiene 18 mira hay uno de los jóvenes 18 y no tengo quien me enseñe para manejar mi papá usa todo el día el auto tampoco puedo pagar el tema ahí de escuela conducción hermano yo te enseño a manejar ya le agarras el hermano y si sos hombre y una hermana mejor ¿verdad? y así tenemos que ir viendo qué tenemos en nuestras manos y eso empezar a usar para el reino de Dios pero tanto pues vos te mirás a vos que no hay tiempo de pensar en qué es lo que puedes hacer para el otro porque como vos crees que vale más que todo y que el mundo gira a tu alrededor entonces hasta Dios tiene que ser nuestro secretario y no es así entonces ¿cuál va a ser la práctica de la semana chicos? pensar más en los demás porque el prójimo también importa como vos con ese mismo valor ¿sí? vos varón cuando le vas a mensajear a la hermana empezar a pensar primero en qué le puedes servir a esa hermana antes en que ella pueda servirte a vos ¿ok? y si después esa hermana dice mira al final habló todo de él se preocupó por él lo que le gusta esto o aquello me escribí a mi hermana y le vamos a hacer llegar unos hermanos a ese hermano que le exhorten eso ahora al darnos cuenta que en realidad nosotros como seres humanos a pesar de ser imagen de Dios y nuestro pecado que es tan grande las tendencias pecaminosas las debilidades que tenemos y todo lo que tenemos en la vida que en constantes cosas son somos personas con convicciones muy endebles y que terminamos a veces haciendo alianza con el mundo cayendo a veces debilitándonos o cuando nos presionan nos vamos más atrás que adelante podemos ver que en el fondo delante de Dios somos pecadores muchos de los que estamos acá tal vez hemos manchado el evangelio hemos traicionado a nuestros amigos hemos traicionado a nuestros padres que invirtieron cosas en nosotros nos damos cuenta de que estamos que ese valor no es tanto que nosotros queríamos tener estamos tan conscientes de demandar que todos nos amen que todos porque nos merecemos esto y aquello pero en la realidad cuando nos reflejamos delante de la ley de Dios somos pecadores y estamos lejos y destituidos de la gloria de Dios es como cuando vos decís o vas a querer comprar un auto ¿quién quiere comprar un auto todo abollado machucado? por ejemplo un chile que vas a comprar y te traen y te ponen este vale 40 millones pero el chile está todo mal sotapizado está un poco abollado se cae si vos tocas muy fuerte ahí la parte del guardabarro se cae ¿quién va a querer comprar un auto así todo dañado y abollado? y nosotros insistimos no este es clase A no te vas a dejar nunca nadie ¿verdad? entonces así nos encontramos con una gran realidad y si nosotros nos seguimos enfocando nosotros viendo esa gran realidad a pesar de que estamos en una sociedad que no estimamos demasiado la Biblia dice la paga el pecado la muerte la Biblia dice que no mintamos que no robamos que no codiciemos pero sin embargo los pecados del corazón son siempre tan grandes que cuando vemos a alguien que nos supera la envidiamos y así vivimos nuestra prioridad al ver esa gran realidad debe ser el Evangelio porque lo que nos da valor a nosotros es que nuestras manchas nuestras abolladuras y todo lo que hemos vivido ha sido pagado por Jesucristo y se nos ha dado un nuevo valor y ese valor es la gloria de Dios en nosotros su espíritu y el mismo para nosotros los hijos de Dios nuestra prioridad es Dios y es el Evangelio porque el Evangelio nos restituye nos restaura nos regenera y nos hace de nuevo para ser imagen de Dios por lo tanto si vamos a pensar en algo debemos pensar en el Evangelio a veces nos despertamos y ya pensamos nosotros ¿si o no? tenemos que parar con eso y tenemos que empezar a pensar en Dios en el Evangelio en la buena noticia que Dios tiene para nuestras vidas y que Él ya hizo en realidad en nuestras vidas ese es el valor que nosotros tenemos el Evangelio sin el Evangelio no somos nada ¿por qué? porque somos pecadores porque sin el Evangelio estamos destituidos de la gloria de Dios y aunque ganemos el mundo entero perdemos nuestra alma aunque estés en lo más alto de la cúspide de los hombres si no tenés el Evangelio estás en lo más bajo de la cúspide de Dios por eso el Señor dijo oh fariseo publicano oh fariseo sauceo y escribas las prostitutas los publicanos están más cerca del reino de Dios que de ustedes ¿por qué? porque ellos sabían que su única esperanza es Dios su único valor en esta vida es Dios y lo único importante y glorioso que vos tenés es el Evangelio sin el Evangelio no sos nada lo que te da valor es el Evangelio es la obra de Cristo en tu vida prioridad en tu vida te vas a enfocar en el Evangelio ¿me crees? creé porque la Biblia dice mañana tiene que ser un día diferente es más hoy tiene que ser un día diferente porque creo que vamos a ir a comer todos juntos por el cumpleaños de Javi Javi desapareció ya yo quería orar por él por su cumple impresionante se se perdió la bendición bueno ¿qué vas a hacer mañana? mujer sos hermosa sos linda sos bella tenés todo importante ocuparse tu belleza también ¿sí? pero tu mayor belleza es el vestido y los los ornatos como dice interiores es el Evangelio en tu corazón eso es lo que te da valor y eso es lo que tenés que valorar y pone eso como prioridad en tu vida no más eso que te despertás la vida me engañó ay la vida me engañó yo nunca voy a ser feliz y todo eso claro porque la perspectiva de felicidad que tenés es totalmente diferente a lo que dice la Biblia tenemos que cambiar eso y todos los días como dice un predicador tenemos que predicarnos el Evangelio los hijos de Dios para nosotros lo más feo es no reflejar la imagen de Dios por lo tanto el Evangelio me hace acordar de que estaba muerto pero ahora estoy vivo el Evangelio me hace acordar que soy muy amado por Dios y si la gente me quiere o no me quiere que se vean ellos pero Dios me amó y aunque no me quieran como yo sé que la persona que está ahí es importante también como yo yo también yo también le voy a amar y le voy a servir y voy a enfocarme también en sus necesidades amén gloria a Dios vamos a cambiar de prioridad ¿a dónde te vas a colocar vos ahora en tu corazón? ¿a tu yo dónde le vas a colocar? no estamos hablando muerte del yo ok yo no soy ese predicador que tu yo tiene que estar pisado muerto no porque Dios te dio un yo y no te iba a dar un él y cuando vos pensás y estás en Dios te das cuenta que sos que es el yo ¿sí o no? entonces Dios te dio un yo y Dios quiere no quiere denigrar tu yo al contrario con el Evangelio Él quiere restaurar el yo como verdaderamente tiene que ser porque con ese yo se le ama a los demás sino que tenemos que saber nomás cuál es el lugar de las cosas y el lugar de las cosas es Dios no hay nomás preocuparte tanto por vos si vas a ser feliz no vas a ser feliz mira en todas las cosas hace nomás lo que Dios dice y vas a ver cómo sin darte cuenta esas añadiduras van a empezar a venir cariño y vas a ir por vos arre las cosas Gracias por ver el video.